Yo creo que el libro da una visión de un periodo que es importante para el proceso de centralización, que va desde el año 2000 al 2017. Entonces yo creo que el que lea el libro va a recorrer un poco la historia de este periodo, las luchas, los avances, los debates, los combates, como se llama el libro, que se han ido haciendo a lo largo de este periodo. ¿Qué es lo importante del libro? ¿Qué es lo útil? Que hay una historia y una agenda. ¿Por qué es importante la descentralización? Hay muchos argumentos que todos los días los escuchamos contra hacer descentralización. Por ejemplo, ahora el Ministerio de Hacienda, todos los ministros de Hacienda quieren controlar el dinero de todos los chilenos, del sector público a nivel central y vamos dando argumentos. ¿Por qué es importante descentralizar? ¿Por qué es importante para el medio ambiente? ¿Por qué es importante la autonomía indígena y no tener miedo a la descentralización como la hacen los grandes países? ¿Cómo además se tiene que hacer bien? Aquí hay como la pugna, la pelea, la controversia. Como dice Ana Arendt, sin polémica no hay democracia, no hay esfera pública. Y aquí están los argumentos, los combates de una mirada descentralizadora del país que logró este hito que va a ser la elección de los gobernadores regionales, pero queda mucho por pelear, por trenes, por regiones, por igualdad, que las grandes empresas dejen recursos en los territorios. Y para eso, para sumarse al combate por los territorios, el libro creo que es bastante útil. Aquí hay, yo creo, una combinación de actores regionales que es importante fortalecer. Yo creo que las universidades tienen un papel muy importante y lograr esta articulación entre academia, sociedad civil, institucionalidad pública y sector privado en la construcción de una región es fundamental. Entonces, ahí yo creo que hay un papel muy importante para todos y todas los habitantes, para todos los habitantes de una región, porque estamos construyendo el contexto y la situación de nuestro presente y de nuestro futuro. Siempre hay una pugna, incluso en las derechas y en las izquierdas. Hay izquierdas autoritarias, presidencialistas, personalistas y izquierdas más federales, fraternas. Lo mismo, hay derechas más reaccionarias, conservadoras, del poder autoritario, y hay centros de derechas liberales que son mucho más pro-federalismo. Entonces, esa pugna, esa cultura, se va explicando también y hay como un mapa de ruta de cómo poder romper ese bloqueo cultural.